Muy buenas amigos de Internet, soy Evo García y volvemos con Super Mario Odyssey. En el mundo catarata estábamos buscando lunas como un loco hasta que lo completásemos todo. Vamos a ver cuáles serán nuestros próximos objetivos. Vale, ahora me marca otra vez una en la carrera. Vamos a quitárnoslo de encima porque son las que menos me gustan. Realmente estoy pensando que a lo mejor el cupadorado solo se activa una vez tú activas el cubo plateado. Aunque ese cuba mutante, por así decirlo, tenga alguna relación con el cuba. Ahí está, me lo había pasado de largo. Estoy listo. Somos los corredores ambulantes, bla bla bla. Tenemos un nuevo participante, efectivamente. Ok. Yeah, yeah. Vamos a darlo todo. Todo. Jeje. ¿Dónde iba el dorado? Vamos a ver si el dorado se sabe a este truco. Ups. No, de hecho se lo sabe mejor. Va a estar difícil, eh. Va a estar difícil. No. No. Ni siquiera se sabe. No. No, 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 no ¡Sí! ¿Por qué poco? ¿Por qué poco? ¿Por qué poco? Bueno, al final no ha estado tan difícil Ha sido a la segunda Ya me veía aquí haciendo la carrera una y otra vez Y cortándolo hasta que Hasta que lo hiciese bien, pero Uff Lo he conseguido Bueno, las carreras por lo que veo van a ser La luna más difícil En todos los mundos Cosa que ya estoy sufriendo Ya estoy sufriendo por dentro Bueno, me parece que en el mapa me marcaba Alguna luna por aquí, ¿no? No, en el poste Estará arriba Será una de estas sencillitas No Ah Bueno, es justo donde estoy Más o menos No es que haya algo por ahí debajo, pero no parece Y por arriba tampoco Vamos a ver si nuestro amigo Nos dice algo ¿Dónde está esta luna? Esta ya la cogí ayer Ah, será de estas que es vibrando ¿Sabéis lo que os digo? Un poco más para acá O habrá que romper estos pedazos de... Voy a ver si ir rompiendo esos pedazos de hueso Fosilizado Mientras tanto vamos a ver qué más hay por aquí cerca Mmm... Me han quitado aquí al choncadenas Voy a quitarme al choncadenas Ah, un conejito Bueno, pues eso ha sido fácil, ¿eh? Esa ha sido fácil Madre mía, los bichos estos Dejadme en paz Ok Ok Hay una por aquí O arriba o abajo Ah, aquí estás Go, go Tiene que estar justo donde estos bloques Así que vamos a usar el poder del T-Rex Para astruirlo todo ¿Estás aquí? No Bueno, estará enterrado ¡No, no! Fail Segundo intento Ah, bueno, el bloque ya ha estado destruido Vale, vámonos directamente A los bloques de allí Donde sospecho Que puede haber escondido Varias cosas Digo, ha sonado una luna Pero no es de las que No es de las que nos interesan Vamos, sube Ahí estamos Vale, uno de estos bloques Sonaba como si hubiese luna O quizás no Vamos a romper todo esto A mimir A mimir Vale Ah, aquí estás Efectivamente voy a estar tapado por uno de los fósiles Y lo mismo pasará con el que había al lado Y el que había al lado de los Toads Así que vamos a ver Vamos a saber si mi teoría es cierta Y ahora aparece una... Ah, aquí estás Efectivamente Despiertes Ok Ok Siguiente luna Parece que están las 3 3 solo Las 3 que quedan Arriba O cerca Está justo a esta altura Estará escondido en el nivel 2D Oh Hay una nota musical Ok 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 No Vamos, corre Mariano Corre Ah Ahí estás Vale Pues Si no me equivoco Si no me equivoco Ajá Aquí hay dos Bueno, puedo destruir todos estos fósiles y demás Pero no sé si será suficiente Aquí hay uno, dice esto No Ah, está ahí debajo Esa es fácil Vale Puesto que esta está aquí debajo Ah La otra Está en lo alto de este poste Sí No No Pues será ese fósil Vamos a ver si llego a romperlo Yeah Sí Correcto Bueno, pues ya estamos iniquitando este mundo Ya Con esta y la de abajo Creo que ya está todo hecho Vamos a ver Vamos a ver Bunk Bunk Ña Upsi Yay Ahí está Si no me equivoco ¿Listas? Todavía me queda una Pero debes No lo sé Camino secreto Punk Vamos a ver si esta cuenta No cuenta No cuenta No cuenta Cotorrepe ¿Qué me di cuentas? No hay más pistas Vamos a ver Si los amigos Tienen algo que decir No tengo Ningún amigo de Mario Odyssey O sea, los que tengo son amigos antiguos Especialmente el Smash Bros Pero tengo entendido Que con los amigos Con cualquier amigo Puedes mandarlo Como a buscar Independientemente Que algunos Te desbloqueen trajes Así que vamos a probar Con el tío Amigo Señor amigo No, me dice que no hay pista Bowser Pero si es tú Bowser Lo siento Ya no quedan pistas En este reino Ok ¿Dónde está La última luna? ¿Será algo secreto Que aún no puedo desbloquear? Bueno No vamos a entretenernos más Y vamos a partir Al siguiente reino No 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 aquí estamos de nuevo vas a hacer lo mismo siempre puede ser ok vale ahora sí que vamos a buscar totalmente a fondo todo lo que no hicimos la primera vez y ésta sí que va a ser larga porque este es un mundo de muchísimas lunas de muchas lunas olé olé chavales vale hay una semillita el tema de las semillas estas creo que hay que plantarlas en la ciudad no coger gracias además que con las semillas no puedo hacer ningún ataque de sombrero y vamos a la ciudad con la semillita tampoco puedo agacharme tengo que ir así en plan aburrido ya os veo directamente en el pueblo vale vamos a ver dónde están aquí aquí están 1 2 y la tercera si la memoria no me falla que me fallará estaba en las en las ruinas estas o en el templo como lo queráis llamar por abajo como los alrededores y ahí empieza la música y ahí estás efectivamente y ahora otro paseíto al pueblo y para adentro hola 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 ya las he plantado todas porque no funciona igual hay que regarlas hola que haces de todo ahí escuchando música hola estoy viajando por el mundo para escuchar distintos tipos de música al menos de una canción con un tema concreto quieres ayudarme el tema de esta canción es recuerdos de un duro combate ¿este? si era esta esta es la música que quería escuchar muchas gracias esto es para ti ok ok ya pues si puedo escuchar la música que me guste y están todas las que yo haya presenciado o sido testigo lo que quiero es esta 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 me encanta este tema bueno sé cuál es el problema una pista una pista a lo mejor depende a lo mejor depende porque en este hay varios cacharretes uuuh monedas que no había cogido bueno de hecho aquí me faltan muchas o sea que tampoco hay que sorprender ah ah ahí arriba habrá algo ah queréis que me moriré en ese agujero estos son muy cabritos eh en este juego eh eh bueno no ha sonado a aaaah así que efectivamente hay aquí un mundillo secreto bueno espero que nos importe pero voy a quitar la música que suene lo que tenga que sonar en cada mundo eh uf y mi y mi ok pues aquí tiene que haber dos lunas hola ok ok yeah sabía yo que había algo para mí por aquí uf pero subir más arriba con el no seguro eso es uno de los stacks de monedas esos secretos que solo se llega si haces un salto loco pero como no estoy tan loco o no todos los días o no a todas horas vamos a dejarlo el momento vale esto no resbala y esto sí no la leche mmm podré saltar de pared en pared sí ok ah vale igual tengo que empezar a saltar cuando está subiendo bien mmm 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 dime que hay alguna recompensa aquí para mí mira aquí se puede llegar fácilmente a ese stack de monedas no era tan difícil mmm mmm esta es la esta es la oculta o esta es la normal ah porque si la cueva se acaba aquí bueno mira voy a coger el stack el stack de monedas ok mmm yeah oh yeah oh yeah sabía yo que los de nintendo me dejaban regalitos por aquí mmm ehh bueno pues no me ha parecido ver nada más vamos a meternos por la tubería anda mira tú oh yeah mmm pues pensaba que en el subterráneo había dos pero a lo mejor simplemente es la llegada aquí claro claro que sí ostiii ahí había unas cuantas hola jaxi 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 whatever mmm onda pues eso va a ser un poco complicado pero no imposible hola señor goomba vale vale esa es totalmente nueva porque antes esto no estaba así esto va a ser bastante complicado me gustaría saber si puedo saltar encima del sí sí que puedo punk ahí va ahí va ahí va ahí va holi holi desaparece mira que cara tiene la pobre a ver si nos dejamos algo por aquí a a 87 ya punk punk ahí parece que hay algo a la izquierda ¿no? o es un fallo del poli... no, efectivamente había algo mmmm mmmm efectivamente había algo guapa 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 pich Peach, este traje ya es más típico tuyo A ver, posa Para la miniatura de Youtube No se veía una cosa tan grande Y la cosa pudiera flotar Qué sorpresa te da la vida Qué sorpresa te da la vida Cómo flota y por qué está invertida Cuánto misterio Encontramos una energía luna mientras hacemos un castillo de arena Te la puedes quedar si quieres Oh, me ha guiñado el ojo No me había dado cuenta Justo estaba pensando en eso igual Con los hermosos campos de flores Me encantaría volver ahí Ya, eh A ese Haxi le brilla la cola Mmm Cape Ok Esta ya la pillé En su momento me costó un montón No me digas que estas maneras tan sencillitas Y me las había pasado Ok Aquí dejé un Haxi también Y me dio una luna Mmm Está muy alto A ver Ah Yeah Perdón A ver Vaya Wow 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 Pink Una Mira qué fiesta tienen ahí montada Poco les hago una visita Dos Dos ¿Y dónde estaba el coche? Uh Pobre Pobre oveja Pobre oveja Vale Con cuidado que no se caiga Al hoyo ¿Dónde está el corral? Allí está el corral Venga ya casi has llegado Vamos Yeah Yeah Bum A la carrera Vamos a irnos quitándola en medio Antes de continuar Ok Venga la primera es fácil Carrera de cupas Ah mira dónde estaba la esfinge Eh Pues voy a hacer trampas Ahí cada uno hace trampas Como quiere Ah Iban a hacer lo mismo Lo Perdona Pero Voy a tener que hacer un rodeo ¿Cómo corren tanto? Estos desgraciados Estos cupas mágicos Hello Mierda Me paso Me paso No Aquí estoy No me saltes Cabrito Esta va a ser muy dura Cuando aparezca el corredor dorado Lo digo yo Ya Vale Vamos a ver Que la esfinge Estaba en la parte de atrás Ahí está Necesito un Haxi Necesito un Haxi Hello Saludos viajero Tía tu sombrero ¿Qué tal se tean los acertijos? Pongámoslo a prueba Ese monstruo Amigo de lo ajeno Ansía algo que se encuentra En esas tierras Que se trata Un anillo Pero pues está correcto Creo que era un acertijo Muy difícil La verdad que no Adelante Pasad Ah Pues aquí no he estado Dorado El dorado El dorado Ah Amigo de lo ajeno No de la No 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 Gracias.